Esta es Carolina, la segunda de tres hermanas. Una apasionada por la música, el piano y las pelis malas. Pero también es una de las 26.000 personas diagnosticadas con cáncer de mama cada año en España. Por suerte, Carolina va a sus revisiones anuales. Y eso forma parte de ese 90% de los casos que han sido detectados a tiempo en fase precoz. Es decir, cuando el cáncer aún no se ha extendido más allá de la mama o los nódulos linfáticos, tratar el cáncer de mama en la fase precoz, antes de que se haya diseminado, puede mejorar la posibilidad de prevenir que el cáncer vuelva. ¿La buena noticia? Puede curarse. ¿La mala? El patólogo ha visto que es HER2 positivo, un tipo de cáncer muy agresivo, pero que, afortunadamente, hoy es uno de los cánceres con mejor pronóstico gracias a la suma de diferentes avances. A pesar de ello, uno de cada tres recae a fase metastásica. Como cualquiera, Carolina solo piensa en curarse y en quitarse el tumor lo antes posible. Lo que no sabe es que, en su caso, la cirugía no es una urgencia. Hay dos opciones, le dice el oncólogo. Operarte y tratarte después, o tratarte antes de la cirugía y continuar después con el tratamiento. En tu caso, al ser HER2 positivo, gracias a los nuevos avances, tratarte antes es clave para medir la respuesta patológica completa y tener la mayor posibilidad de curación. Lo que quiero decir es que la cirugía no es una urgencia. Carolina no está sola en su decisión y confía en su recomendación. El mejor equipo multidisciplinar, formado por su oncólogo, su ginecólogo, su cirujano, su radiólogo y su patólogo, le ha ofrecido la mejor forma de tratarse. Actualmente existen tratamientos de cáncer de mama HER2 positivo administrados en neoadjuvancia, que no solo puede aumentar las posibilidades de curación, sino que además puede evitar una cirugía más agresiva. Una palabra un poco complicada, pero que significa en el caso de Carolina que las cosas se simplifican bastante. Reducir el tamaño del tumor y poder evitar una mastectomía radical y conservar el pecho. Permitir al oncólogo ver la respuesta del tratamiento y prever la evolución del tumor. Y lo más importante, tener más posibilidades de curarse. Después de la operación, el cirujano comprobará si hay restos de tumor o si se ha eliminado completamente y continuará con un tratamiento para asegurar que se eliminan todas las células cancerosas que pueden quedar. Cuando el patólogo observe que no quedan rastros de células cancerosas, Carolina recibirá la mejor de las noticias. Ha alcanzado una respuesta patológica completa y sus posibilidades de curación son mayores. Y como la historia de Carolina, podremos escuchar más historias. Porque hoy damos un paso más hacia la curación, avanzando en la lucha contra el cáncer en España. Una lucha por la calidad de vida y el bienestar emocional de las pacientes. Gracias. 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 Gracias.